Una escuadra, un compás, el ojo de Horus, una chimenea Moloch, un corazón. Yo no soy mazón, yo soy musulmán, yo no creo en lo que ustedes creen. Yo no creo en escuadra, yo no creo en compás, no creo en Horus, ni en Moloch, se chimenea en esa casa, aquí no hay nieve. Tu campaña, quédate en casa, mazónica, llegó su hora.